¡Suscríbete al canal! Tenemos un descuento al momento de ingresar, tenemos los trajes, lo cual pues este traje bastante épico, puedes obviamente seleccionar 3 y si gustas también uno, lo que tú quieras, realmente para que tengas ese detalle, pero pues bastante bien, no es una ganga este tipo de evento, también puedes actualizar la bolsa de premios, la primera es gratis y de 1 a 5 y así sucesivamente puede ser diamantes, no, en este caso voy a probar suerte a ver que sale aquí, de repente aumenta mi porcentaje o de repente no, ok, ahora sí y me lo llevo, solamente quiero ese traje, puedo elegir esto como ya dije, pero cajitas de que, ok, XM8, puedo hacerlo, pero por ahora solamente me interesa este traje a 200 diamantes, increíble, ya está, después de ello tenemos otras cositas, vamos a actualizar esto, para que veas más que todo, ok, cambio de nombre, me sirve, pero, hay otra cosa por aquí interesante, pues creo que no, no, voy a darle comprar, me agrada eso, y también pues regresan, ok, estas cositas, relleno, vamos a actualizar, todo esto son 5 veces gratis, ahí está, ok, tenemos esto, y tenemos zapatitos aquí, más cositas por allá, vamos a darle otros giros de forma gratis, y ya, lo mismo, lo básico, pero pues ya sabes que comprar y esas cositas, pero pues vamos a ver obviamente, ok, cambio de nombre, me sirve para esta cuentita, y tenemos esto, no, ok, una ganga para conseguir ese traje, la verdad, muy bueno, solamente con 200 diamantes, familia, ahí está, familia, pues recuerda dejar tu like, suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, y activa las notificaciones, también pues recuerda el evento de recarga, me imagino que unos 500 diamantes, pero no pasa eso, ahora, nos estaremos viendo, en un próximo video, chau, chau.